Bueno, me trajeron este teclado de microondas porque no servían los botones Lo reparé y, ¿qué pasó? Pues no activó este y este relay No activaron, ¿sí? No activaron, este pequeño se activó Bueno, sí lo solucioné Les dejo qué fue lo que pasó Ese tablero por la parte de atrás es, ¿cómo es? Es así Por la parte de atrás es así ese tablero Bueno, aquí yo lo resumí a esto Estos dos relay no funcionaron Y este sí, este es el relay pequeño ¿Ven? Este voltaje cae en los tres ¿Sí? O sea, aquí no es el problema O sea, como estos dos no activan y este sí Este transistor activa este relay Este transistor activa este Este transistor activa este Estos dos transistores lo activan este Lo raro que ¿Cómo decirle? Que pues no activaron estos dos O sea, no creo que se hayan dañado estos dos transistores al mismo tiempo Lo que hice fue checar si había voltaje en base ¿Cómo? Siendo que este transistor lo gobierna este Al relay Al momento nosotros de dar inicio Se empieza, sale la corriente positiva aquí ¿Sí? Como ya hay negativo, corriente negativa Simplemente esperamos la corriente positiva Y ya activa este transistor Pues yo le di inicio Y chequeé voltaje de aquí negativo Al positivo a la base Y a la base Y sí tenía voltajes Y aquí pues obvio también ¿Por qué? Porque pues aquí ya está Bueno, entonces opté por cambiar este Este transistor ¿Por qué? Porque Como logran ver La parte esta de arriba Va a este y a este transistor O sea, este gobierna estos dos O sea, este manda voltaje a estos dos Sí, simplemente lo que hice O sea, nomás les paso el tip Que cuando no funcionan los dos transistores Al mismo tiempo Chequeen este transistor ¿Sí? Yo aquí Se lo retiré a esta tarjeta Desde el hueso ¿Sí? Es 1, 2 y 3 aquí Este lo retiré Y se lo coloqué Aquella tarjeta ¿Sí? Nomás les paso ese tip Cuando no activen los dos relay Siempre pasa lo mismo en estas tarjetas Pero no me había dado la ocasión De subir un video de esos Bueno Entonces amigos Pues ya saben que checar Cuando no funcionan esos dos transistores Dos relay ¿Sí? Bueno Ahí estamos Saludos y bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video